hola hola True Seekers True Seekers si como podrán ver ya salí con un nuevo estudio me mudé hace poco y tuve que arreglar ciertas cosas entre otras True Seekers como les vengo diciendo eso es lo que es el subir de niveles estamos que hay niveles en esta magia True Seekers la sigue moviendo para adelante verdad y siempre trabajando desde adentro hacia afuera haciendo ese cambio True Seekers para obtener lo que se quiere para obtener lo que se desea con consentimiento trabajar en base a eso True Seekers y hay magia la magia está ruda vamos a hacer lo primero lo primero vamos a respirar a elevar la vibración a elevar la frecuencia a elevar esa energía que otra cosa estamos haciendo absorber ese prana True Seekers es muy importante el el dejar de pensar en base al miedo y pensar puro en base del amor inclusive inclusive te paras a las 3 de la mañana mira empezar a empezar con ese esa programación reprogramación mental verdad quitarse la paranoia completamente estirparla de uno borrarlo del diccionario y poner pronoia ok muy importante eso a las 3 de la mañana te llegas a levantar no hay problema cosas pasan el día empieza no es a las 12 de la mañana a la medianoche empieza es a las 3 y 33 de la mañana y empieza a a a desear eso no a empezar a a pensar que oye que va a ser rico las cosas van a estar bien las cosas van a funcionar que las cosas se van a mover tal cual como como se desea muy fuerte True Seekers porque esa magia cuando ya ya uno empieza a atravesar la parte interna con la con la con la realización ya todo empieza a moverse True Seekers todo empieza a caminar en base a eso empieza a caminar en base a lo que lo que quiere lo que lo que desea verdad muy muy importante True Seekers verga yo porque trabajando así de de día a día buscando eh buscando crear este este escenario otra vez bueno obviamente a mi me encanta estar eh estar en un bosque eh no me gusta no me gusta otro sitio más más que estar con las plantas con las hojas con los árboles los animales eh a verredilla lo sabe se asoman afuera a veces empezó yo porque les dejo comidita afuera en el balcón entonces bueno como les vengo diciendo True Seekers Empezar a la mañana con pronoia Hace cambios inimaginables A todo A todo aspecto de la vida Empieza a cambiar Porque O sea, obviamente Ese poder De poder editar el día de uno Poder editar el día Y empezar a vivir Feliz en base a eso Muy, muy importante Estoy empezando a viajar Alrededor del mundo Me va a tomar más de 80 días Pero voy a empezar a viajar Este Y empezar a A ver así a la gente que ya conozco Empezar a A enseñar mucho más A despertar a otras personas A otros true seekers Allá afuera ¿Qué quiere decir true seekers? True seekers Quiere decir Buscadores de la verdad Porque la verdad Te liberará Y no solo eso Te reúne con los que de verdad Deberías de estar Te reúne con aquellos que Que hacen la diferencia Con ellos que trabajan Que pueden trabajar de verdad contigo ¿Verdad? Aquí estoy Me pueden pasar comentarios Como sea Todo es posible Desde hasta De hasta conseguir La profesión Que Que te sea más cómodo Que te sea Este Que te cambie tu vida Hasta Conseguir esa flama gemela Ese amor ¿Verdad? Ese amor que Que conviene Porque cada quien tiene una ¿Verdad? Y las cosas Siguen moviéndose Eso ya es ¿Verdad? Forma de De Ya es cuestión de tiempo Cuestión de De ser paciente Cuestión de Pensar En base al amor Muy importante Porque ya hay un Hay un 3D Y un 5D Split Hay un Hay un corte Ahí entre los dos Una división Entre aquellos Que piensan Nada más En base Al miedo En los otros Que piensan En base Al amor Porque en En la realidad cósmica Esos dos sentimientos Son Opuestos Uno al otro La El amor Es Muchísimo Es muy Muy poderoso Y el O sea En la forma positiva El miedo es Muy poderoso En sentido Negativo Y que quiero decir Con eso True Seekers Que Es cuestión Es cuestión De cada quien Es cuestión tuya De Elegir Ese Ese camino Y poder En verdad Hacer Este cambio Pero Los 5 La 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 Empiezan A hacer Ese Cambio Tan Divino Puedes Ven Conmigo Esa es cuestión De tiempo ¿Verdad? Empiezan Este Uno empieza A hacer Milagros ¿Verdad? En En Forma De muchas Formas En realidad Con el simple Hecho De que Uno ve Cualquier Situación 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 Lo ve En forma De Transmutación De empezar A transmutar Lo que Lo malo Entre lo bueno Y transmutar Otros metales Básicos A plata Y oro Como los alquimistas De que Un De Tres De Seekers Este Como yo le vengo diciendo Este Cuando tiene La llave La llave De la vida Tres Seekers Y ahí es cuando ¿Verdad? Y ahí es cuando Es como jugar Videojuegos Con clave O ser Director De Tu propia Película Y así Pero O sea Es Como ser El actor Principal De la estrella Y El director ¿Entiendes? O el director Entre los dos Muy importante Tres Seekers Esos cambios Uff Esos cambios Son inimaginables Y todo Está en Trabajarlo Desde adentro Estas banderas Así Yo las pongo En realidad Yo no estoy Representando Ningún país Ni nada Porque O sea Yo solamente Soy un ser humano Y Yo nací Es para Para experimentar Para Conocer a otro Este Hacer de un día Cada vez Mejor Despertar De este Despertar De De un De De el matriz ¿No? Salir del matriz Y ayudar a otros ¿Verdad? A salir de ese matriz También Recordarles Tal cual Quienes son Lo que hacían Antes Lo que hacen Ahora Posiblemente Lo que van a hacer Después Lo que van a hacer En el futuro ¿Verdad? Muy importante True Seekers Pero El hecho De que ustedes Empiezan a despertar Hoy El futuro Se los va a agradecer Pero depende 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 de De como se Se actúa Hoy Depende De que se va a hacer Todos esos Elegidos Ya saben Cuál es su meta Ya saben Cuál es su Su cometido Ya saben Lo que tienen que hacer Y tal cual Tal cual Como mucha gente Están empezando A despertar A otros A hermanos Y hermanas Este En En Dioses Y diosas En amnesia ¿Verdad? Muy muy importante Empezar a despertar A otros A unir fuerza A incrementar Esa familia Este Posiblemente Crear un mundo Mejor La tecnología Se está Se está acercando Y el apocalipsis Ya está aquí El apocalipsis Que quiere decir Apocalipsis En mitología griega Que quiere decir El levantado Del velo Ya hay muchísima gente Que se ha empezado A dar cuenta O bueno Mejor dicho Se están dando cuenta De las cosas Que están haciendo Eh Lo 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 del matriz Lo que controlan El matriz ¿Verdad? Empezan a darse cuenta Y están haciendo Su cambio Este Todos aquellos Allá afuera Que están Eh Están duros Ahí ¿Verdad? Están despertando Enfóquense ustedes Enfóquense ustedes ¿Verdad? Comen Coman vegetales Absorben Ese parana ¿Me entienden? Oh Ese orgasmo Sabroso Uh Que rico True seekers Muy importante Este También hay Hay música Que está siendo Este Reproducida Por Frecuencia 528 528 Hertz Que Esta frecuencia Cuando está En una canción Escúchenla Le va a dar Mucha Mucha diferencia Este Este Tipo De frecuencia No solamente Levanta Tu frecuencia Sino que También Repara Tu ADN Y Y No solamente La 528 Sino La La 432 Hertz 432 Hertz Esta Esta es La frecuencia Del milagro Las Comunicaciones Eh De Tipo ¿Cómo es? De Haciendo Conexiones Con energía Kundalini Que Es como Haciendo Sintonización De una radio ¿Verdad? Para contactar A seres Místicos Ahí arriba Dios Incluyendo Son Posibles Con esta Frecuencia Milagrosa Y Ayudan Un montón Eh A A Comunicarse A comunicarse Uno con Con El Universo Como tal ¿Verdad? Se da Se da Una Sintonía Es como Tenemos una Radio Interna Que eso Se Sintoniza Empezar a Sincronizar La 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 Frecuencia Con Con El Universo Y empieza A hacer Cambio Uff Lo que Pasa Alrededor Después Mira Como Estaba Neo Cuando se Dio Cuenta Que Él Era El Elegido En Matrix A Aquellos Que Hayan Visto La Película Así Mismo Les Vengo Diciendo Se Empezaron A Cuenta Eso En Real No Es Una Película Es Un Documentario Yo Les Vengo Diciendo Ah True Secrets Bueno Como Les Vengo Diciendo Este Esto va a ser Mi humilde Espacio Y De Aquí De Aquí Voy a Hacer Muchas 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 Revelaciones Muchos Videos A Revelar Muchas Verdades True Secrets Y Bueno Este Aquí Les Tengo El Libro Que Habla Sobre Eso Salir Del Matrix Este Empezar Con La Pronoia Este Pensar En base Al amor Y No Al Miedo Este La Razón La Cual El Tener Pronoia Hace Cambios Milagrosos Este La Importancia De Una Comida Sana Como Vegetales Mayormente Bueno Vegetales Una Dieta Base A Platas Y Y Poder Hacer Contacto Con Seres Cósmicos A Traves De La Energía Kundalini Y Muchas Otras Cosas Especiales True Seekers Espero Les Goste El Video Este Denle Like Denle Para Más Suscríbanse Este Compartan El Video Si Les Gusta Si Les Gusta La Verdad Este Y Claro Compartan También Pues Porque Alguien Necesitará Ver El Video Necesitará Estas Motivaciones Y No No Solamente Motivarse Sino Que Cambiar Su Vida Completamente Verdad Hoy La Verdad La Verdad Te Liberará No Solamente No Solamente A ti Lo Que Están Contigo Sino Lo Que Están Contigo Ahí Pan Muy 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 Importante True Secrets Claro Pase Un Buen Dia Nos Vejo Mañana O O As O As O Gracias por ver el video.